¿Quieres ser entrenador de fútbol? Bueno Castellón, pues sí, para mí es duro el calendario que le queda al Rayo Vallecano. Estamos hablando que juega contra seis equipos. Si metemos al Lugo son siete equipos que se juegan algo, es decir, el descenso o ese ascenso jugar el play-off. Así que para mí me parece un calendario bastante duro. Bueno, a ver, duro, duro. Yo creo que lo más duro ya se lo ha quitado. Bueno, hemos jugado contra Huesca, hemos jugado contra Sporting, hemos jugado contra Cádiz. Duro, duro no es. Es verdad que es complicado, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser sencillo, pero a los rivales más complicados ya se los ha quitado el Rayo Vallecano. Entonces es un calendario complicado, como todos, pero no duro. Y vamos a ver, porque muchos de ellos, por ejemplo, viene el Tenerife, viene el Zaragoza, el Córdoba. Hay equipos que vienen en una gran dinámica, los tres ellos, y eso me preocupa. Porque en casa es verdad que han escapado bastantes puntos de los que deberían. El equipo de Michel está muy cómodo fuera de casa y eso también puede ser algo determinante. Y te voy a dar otro dato además para ponerlo a mi favor. Y es que los rivales van a tener que jugar entre ellos. Quien sí que lo tiene duro y sí lo tienen complicado son tanto el Cádiz como el Sporting de Gijón. Tienen que jugar entre ellos, tienen que jugar contra Granada, tienen que jugar contra rivales directos. Y eso es una ventaja para el Rayo que va a ver cómo los rivales directos van a tener que jugar entre ellos. Eso hace que se vayan a dejar puntos, no van a poder ganar todos. Hay muchos enfrentamientos directos y eso nos va a favorecer que estamos con algo de ventaja de arriba. Y ya digo, ya sé que comparas tú a lo mejor los calendarios de otros. Otros también son duros, tampoco digo que no. Pero yo creo que el del Rayo es duro. Solo me queda la duda del Lugo y el Nastic en la penúltima y última jornada. Si ambos estarán jugando algo. Si no, la verdad es que esos dos partidos también pueden ser bastante clave. Pero en general es un calendario duro el del Rayo. Y ya por último, para acabar de convencerte, Bonet, el Rayo Vallecano es el mejor equipo a domicilio. Tenemos que jugar en campo del Barça B. Último partido, por ejemplo, es contra el Nastic de Tarragona, que probablemente no se esté jugando nada. Y el Rayo Vallecano va a jugar partidos en casa trascendentales contra Zaragoza, contra Tenerifeo, contra Córdoba. Depende de sí mismo, el calendario es el que es. Y yo creo que el Rayo está capacitado para sacar prácticamente todo lo que le queda por delante.